Y ahora cambiamos de tema y seguimos con la intriga. ¿Será que en realidad está vivo Juan Gabriel? La foto que estamos viendo ahorita en pantalla fue publicada por la periodista María Celeste y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. La periodista aseguró que en exclusiva esta fue la foto que le entregó el exsecretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Según Joaquín Muñoz, Juan Gabriel le envió esa foto por WhatsApp en septiembre del 2016 y fue tomada en la casa donde supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después de que lo dieran por muerto.